El Banco Central de China anunció el miércoles que las reservas de oro del país aumentaron por octavo mes consecutivo en el mes de julio. Las reservas de oro fueron de 62 millones 26 mil onzas en julio, con un valor de 88,880 millones de dólares. En comparación con junio, las reservas fueron de 320 mil onzas más, con un aumento de su valor de más de 1.600 millones de dólares. Como la mayor productora y principal consumidora de oro del mundo, las existencias de oro de China conforman un porcentaje pequeño de sus reservas de divisas totales. Las reservas de divisas de China fueron de 3,1 billones de dólares a finales de julio. Según el Consejo Mundial del Oro, las adquisiciones netas de oro por parte de los bancos centrales globales llegaron a 374,1 toneladas en el primer semestre, el mayor incremento neto registrado.